Putos platas estos de mierda, tío Es que es gilipollos Estamos perdidos Si no, no son fuera la primera ronda Ya estamos, es que vamos Hasta con pistola se lo follan No puede ser más malito el pobre Va, espérate que no es fuerte ni que tirar el cable No puede ser más malito Cosas en lo que quedo de encuentro Mucho nivel de partido, muchísima partidazo Partidazo, partidazo Con el balón Nacho, Nacho jugando para Vinicio Vinicio, un emparejado con Albuquerque Ha metido la pelota a la camabinca Que balón de la camabinca Vamos a poner al tijo de puta Despeja ya la parla Me ha tocado un equipo de gilipollas Que es que cierran hasta la rotación lo primero Madre mía Eso es la verdad, otra vez Espérate, ah, vale Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Preparate Lo típico, el que no ha matado a ni uno Se coge la cabera No ha matado a ni uno, hijo de puta Faltan 10 segundos Faltan 15 segundos Los hostilis han encontrado una bomba Prepárense para luchar Los hostilis han encontrado una bomba Dale Al dos, al primero que matarán Dale Guantan Recargo Induladas Mis chicas están listas Escudo Espérate 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 Espérate, y encima la ganaremos Gracias a mi Bueno, ya Hay que matar estos dos con el C4 Solo está vivo uno de los atacantes No, no sé si son mancos ¿Pero por qué me chuta si tengo toda la vida? Ay, hostia Madre mía, que reflejos tú No sé si están por el móvil ¿Y yo? Lo que he fallado Ahora el manco soy yo Bueno ¿Elegiste a por quién es? Eh, no, te fuiste y me hice un par de puntos de habilidad que no se sepa Bueno, en plan, los recursos estos de mierda Y en verdad me viene bien Ah, bueno, sí, pensé uno Solo por una tontería, en verdad Pero es que a lo mejor tú no te lo quieres cargar ya Eh, matar a la plaga Porque creo que da Eh, 10.000 de recursos de Sí De medicina o algo así Y los necesitaba ¿No sabes qué prefiero yo? Sí, si los seguimos Matar Reventar a todos los pequeños Y hacer todos los grandes de una Vale Oh, en verdad Esos son sus jefes Luego queda el jefe Y luego el jefe de los jefes Ya, pero los grandes, por ejemplo Seguridad POM POM Si no, si te he entendido Si te he entendido Si por eso yo sabía que no ibas a querer ir a por la plaga Ah, que a mí también me la pela, ¿sabes? Si era solo por los recursos Pero que los puedo conseguir haciendo las secundarias estas Claro, a ti te parece No, si me la pela Si era, o sea, si me da igual En realidad por eso no pensaba por quién ir Solo había mirado al de la plaga por los recursos O sea, que te lo había mirado Pero no te había pensado ir a poner Y además que Lo que sí que había pensado era eso Digo, seguro que tú ibas a No, por lo que me has dicho Necesitamos primero los pequeños Y luego los grandes Es que lo sabía Y que también Porque lo estamos haciendo así A ver lo chulo Para que así vaya todo como en escala Como si fuera Hacemos como dijiste Vamos igualando entonces Como tenemos tres Lo máximo que tenemos es tres de Por ejemplo, de contrabando de algo Vamos a igualar tres, tres y tres Hacemos otro de De la mierda esta Influencia Eso, de influencia Podemos hacer influencia o producción Pero vamos Hay uno en influencia Dos Podemos hacer dos de influencia Que están juntos Y el último debajo de esto Que es producción Y hacemos Sí, sí Hacemos los dos de influencia Porque además Tengo tres ciudades Que me faltan Y dos de esas ciudades Son de influencia La otra no tengo Ni idea Una Yo estoy en Pucara Ahora No sé Ahí me faltan las tres de abajo En plan La de la esquina Justo de la izquierda La que está En medio Esas Esas tres me faltan Por explorar Pues no 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 Adiós No he muerto de milagro Va Espera Va Va No Va Y si no Me salgo No parla No parla Pongo más munición Solo queda un enemigo La ratero está en posición Explosión Explosión en camino Ay, te viene meo Desarme de bomba iniciado Protejan el Sedax Mina Claymore en posición Solo queda un atacante Vivo Mario 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 Defensores eliminados Victoria para los atacantes Ya, dime Loquito, no sé Vamos Hostia, no joda Vamos los dos Espérate Si hemos ganado La puta ronda Vamos Vamos Debe usar el drone para localizar una bomba. Atención, el drone ha localizado 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 una bomba. y por lo menos ya desbloqueo algún punto tengo ya dos misiones disponibles con él a ver, una ¿qué estás haciendo? ¿interrogar a tenientes o carpetas? carpetitas eso en verdad no cuenta con misiones ¿no? cuenta con información eso es solamente información de dónde está la misión sí, por eso yo también alguna vez lo he hecho pero la verdad que me daba miedo porque no sé si contaba con misión o solo como información debemos localizar una bomba pero mira ¡hoy! ¡un helicóptero! ¡un militro! sin ti lo único que avanzar ya te he dicho siempre, han sido solo recursos que son verdad ni es ni avanzar solo es conseguir recursos y puntos de habilidad y lo único que me hice fueron ya te dije, creo que una misión como mucho dos me hice sin ti no, no, yo si yo tampoco yo tampoco eso es ni una misión sin ti lo de para que no hago ni carpetas, ¿sabes? pero no lo hago por qué que sea yo sí digo, si avanzas aunque sea te misiones pero que sea una o dos también y que sea una tontería si luego la tengo que hacer yo y la repite por lo menos que sea corta no, es que yo ni eso ni he avanzado más porque cuando la he quitado ya no he vuelto a avanzar madre mía fíjeme, los estoy follando no verás y volveremos a perder y eso lo estoy jugando hasta de coña que putada podría haber eso un tiro de mil metros para hacer un tiro de mil metros tienes que estar tú conmigo yo también quiero hacer uno de esos de los 800 o 700 no, de los 800 puedo hacerlo solo pero de mil no puede que se necesita o yo que tenga arismáticos o algo de eso no a ver la putada de los mil metros es que lo puedo hacer solo lo podría hacer solo pero el problema es que al ser tanta distancia los enemigos no cargan sí entonces al no cargar tú apunta y por mucho que apunte no te aparece el punto rodo donde está ni ni el muñeco ni nada entonces si uno se tiene que quedar como más cerca del enemigo y otro alquilar claro uno 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 tiene que estar sujetando al enemigo para que le aparezca el punto del enemigo vale 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 ya sé como quieres hacerlo vale vale agarrando a uno vale vale más fácil es que si no no se puede vale vale hostia pues si si quieres hacemos esos tiros jugamos con dos dianas hay andantes yo te agarro a uno por la espalda nos lo llevamos o sea hay falta lo metemos en un coche y en una recta o algo así o en la esta de las arenas lo llevamos no no en la mina de Pucara en la mina esta de Pucara podría haber eso es más le he dado el tiro perfecto a donde justo estaba porque he calculado y he dado el tiro perfecto pero claro ha dado el tiro en la nada porque el de esos no cargaba yo te digo va en serio si es que el tiro que hiciste tú a uno de la torre era de no sé cuántos metros tío no sé por qué no te lo contó ni a ti ni a ver no ahora mismo es uno de casi 600 10 segundos para la inserción creo que cuando desaparecen es a partir de los 700 nosotras teníamos marca en rojo por el dron o por los prismáticos y la distancia ¿sabes? el punto lo tenía arriba en rojo pero la distancia era larga a lo mejor no tenía el punto en rojo ¿crees? puede ser no, no lo tenía creo no lo tenía porque no lo llegaba ni a detectar ¿te acuerdas que estaba intentando yo detectarlo y le digo si, si puede ser puede ser eso que no lo tuviera pero y ya me cagré digo me cago en los muertos y dice ¡pumf! voy a grabar esta partida tío te voy a enseñar me acabo de cargar es que vamos me lo estoy follando me lo estoy follando 5 contra 2 a ver como más vale que la ganemos es que he matado a un tío otras veces igual yo creo que follada solo queda un enemigo que follada follada estaría 4-3 a ver si ganamos esta y voy para allá tío es que lo estoy viendo en verdad nos harán el 4-4 y luego el 5-4 que follada y nada por perdida madre mía mira voy 9 y 4 asistencias 9-5 muertos 4-4 pero te acuerdas cuando me cabré en el litoral con los mongolos eso aquí estoy en el litoral justo también ahora encima es el litoral cuando me cabré cuando me cabré con el mongolo ese vacilando la lale entrando ahí si me acuerdo en verdad pero era el uno que está dentro de nuestro grupo dices o un giri no era uno que conocía al lale que dijo si lo conozco no sé qué y lo invitó y no se unió ni nada y empezó a vacilar y digo y me cabré ellos y me dice 14 vas a la lale 12 ah bueno si creo que la tengo grabada en esa partida es verdad del pick es un pronto si además lo dije la pared está reforzada nada no miro yo creo que esa partida la tengo grabada eso también no voy a grabar quedan 10 segundos faltan 5 segundos pared fortificado los atacantes han encontrado una bomba preparación para el ataque tú te cargaste a uno de nuestro equipo ¿no? no pero no pero casi querías me suena que tenía es uno de los dos lo del comportamiento este la de esta roja no sé no sé no en esa partida no pero casi casi me lo cargo no me cabré con él un montón escudo desplegado vamos a hacer la partida bien aquí nos han matado ya tío buena pa' que hablo pa' que hablo pa' que hablo vamos queda el último huye 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 vale vale uno contra uno tío que putada no depende de mí ya verás que asco ni te muevas puto guiri tienes el sedas tienes todo hijo de puta y marca el sedas ¿sabes? eso lo queda no piques coño hijo de puta defensores eliminados misión fracasada que asco de guiri tío si esto hubo un tiro la maru claro que te he dicho al 5-4 que chaval más tonto tronco teniendo el sedas teniendo todo vaya pique tenemos el de otro equipo y yo llevamos 10 bajas cada uno 1,2,3 tengo todas las misiones explorables que hay aquí esta la última ronda pase lo que pase ya lo quito perdamos es que vamos si lo se me salgo antes cago en la puta supuestamente en el litoral estamos ganando todas las de ataque y ellos también vamos todas las rondas que se han ganado creo que son de ataque debemos localizar una bomba ahora me lloro el drone ha localizado una bomba vamos a pillar el termita vamos esto es un mal desgracias estoy bien inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera vayan a la posición de la bomba y neutralicenla como me vuelvo a cargar ahora aún no es igual vamos van 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!